Así canta, Leonardo Pérez, con mucho cariño ¿Quién será el que me quiere? ¿Quién será el que me adorre? No tengo nada en la vida, estoy buscando un gran amor No tengo nada en la vida, estoy buscando un gran amor ¿Quién será el que me quiere? ¿Quién será el que me adorre? No tengo nada en la vida, estoy buscando un gran amor No tengo nada en la vida, estoy buscando un gran amor ¡Vale! 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 ¡Vale ¿Quién lo que sea sonrido? ¿Quién lo que sea casado? Que el otro tipo encierto no importa, el mismo cariño se siente Que el otro tipo encierto no importa, el mismo cariño se siente ¡Vente vueltín, ves! ¿Cómo es que más? ¿Quién será el que me quede? ¿Quién será el que me adorre? No tengo nadie sin la vida, estoy buscando un gran amor No tengo nadie sin la vida, estoy buscando un gran amor ¿Quién será el que me quede? ¿Quién será el que me adorre? No tengo nadie sin la vida, estoy buscando un gran amor No tengo nadie sin la vida, estoy buscando un gran amor Buenas, pero dando vueltitas Esa, esa Esa, esa